Hola, espero que estén muy muy bien, porque para el día de hoy vamos a aprender a hacer un nuevo instrumento musical. Para quienes han visto mis videos anteriores, saben que he venido trabajando en una serie de instrumentos musicales, donde la idea principal es que estos sean elaborados con materiales de fácil acceso, materiales económicos, o que si son reciclables, mucho mejor. Para el día de hoy vamos a aprender a hacer unas maracas. Este es un instrumento que a los profes nos sirve mucho para trabajar en clase, podemos acompañar distintos ritmos, llevar el pulso de una canción, trabajar la expresión corporal, entre muchas otras. Y para divertirnos en casa podemos usarlas de muchas maneras. Espero que les guste, que las puedan hacer, y como a mí me gustan las cosas finas, estas maracas están hechas para que, aparte de económicas, sean muy duraderas. Espero que las hagan y ¡manes a la hora! Si las botellas que tenemos son muy largas, recortamos la sección del centro haciendo uso de unas tijeras o un bisturí. Luego pulimos los bordes buscando que las dos partes se encajen perfectamente. Es muy importante que las botellas estén totalmente secas en su interior, así que después de haberlas secado, nos disponemos a verter las lentejas y el arroz dentro de ellas. Medimos que haya la misma cantidad de granos en cada botella. En mi caso, preferí depositar más arroz que lentejas. La cantidad de granos debe ser de aproximadamente una cuarta parte de la botella. Después de adicionar los granos, procedemos a sellar las botellas con cinta adhesiva y debemos asegurarnos de que queden firmes y muy bien pegadas. Para elaborar los mangos de nuestras maracas, recortamos los tubos a lo largo. El diámetro del mango debe ser igual al de la tapa de la botella. Para ello, medimos que el tubo quede un poco ajustado y cuando esté listo, engrapamos para asegurarlo. Sujetamos el mango a la botella y lo aseguramos con cinta adhesiva. Y también le vamos a poner un refuerzo de cinta desde su base hasta el extremo para que quede bien seguro. Ahora que tenemos nuestras maracas ensambladas, vamos a darle nuestro sello de calidad, el cual consiste en un engrudo preparado a base de pegante y agua, con el cual pegaremos varias capas de papel higiénico hasta cubrir toda la superficie de las maracas. Cuando nuestras maracas hayan secado por completo, vamos a darle nuestro toque personal, pintando y decorando con los colores y diseños que más nos gusten. Y terminamos. Y así quedaron nuestras maracas. Yo le di un diseño muy colorido porque esto seguramente va a resultar muy llamativo para los niños. Recuerden que si ustedes lo están haciendo en compañía de niños, la idea es que sean ellos quienes encarguen de la decoración y de la pintura de sus maracas. Si les gustó mi video, los invito a que se suscriban a mi canal porque estaré subiendo más contenido de tipo pedagógico-musical. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Mira! 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 ¡Gracias!